Lo intenté por tercera vez Me enfundé en mi traje Veis, miré hacia el suelo y me santigüé Te encontré entre los escombros Y aunque daba un muro en pie Te vi apoyada en él y creo que él Lo hacías para no perder la fe El Cristo en la pared se encogió de hombros Y tú con tu voz, esa voz y tu pálida piel Con tu pelo en el pelo del brillo Comence otro brillo que imaginé tras tu abrigo Pasaste estos últimos inviernos Al calor de un infierno construido en el amor Para acabar en demolición Me dices, ahora ya estás advertido Noticias de un animal herido Y que te iba diciendo yo Me he perdido Lo intenté siete veces más Quería ver lo que hay detrás De tu imperturbabilidad Y abrir tu puerta de cuarenta y tres candados Te adiviné en tu balcón Silbando una larguísima canción Pensando si es esto lo correcto o no Así que hice hecha Si aparece a tu lado Ya sabes, ahora ya estás advertido No te fíes de un animal herido Y que te iba diciendo yo Me he perdido Porque solo con pensar en ti Acabaré perdido Porque solo el pensar en ti Me pongo perdido Porque solo el pensar en ti